Vamos a ver cómo le hace Suave, suave, suave Vamos nuevamente Suave, suave Vamos a ver ahora los niños Y los niños quieren bailar 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 Vamos a ver cómo le hace Suave, suave, suave Vamos nuevamente Vamos nuevamente Vamos nuevamente Vamos nuevamente Vamos nuevamente Vamos nuevamente y todos los cristianos los cristianos quieren bailar ¡Bienvenido a Júbilo! ¡Bienvenido a Júbilo!